No puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Si no solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, balanza de una locura Moreno, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perder duro, balanza de una locura Moreno, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Oi, 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 oi Es para quebrar cultura, vamos danzar cultura Oi, 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 oi Seja amor e ai, no, noira, vem balanzar cultura Oi, 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 oi La mano arriba Gracias.